Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Balmatec. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo instalar WhatsApp Aero y sin perder las conversaciones. Para el que no sabe qué es WhatsApp Aero, es uno de los tantos mods que existen para WhatsApp. En este caso, el creador es el mismo que Aero Insta. Una versión plus de Instagram que, si les interesa, lo pueden encontrar en la descripción del video. Para instalar WhatsApp Aero y recuperar la copia de seguridad realizada en el WhatsApp oficial, vamos a hacer lo siguiente. En nuestro WhatsApp hacemos una copia de seguridad local. Para eso, en donde dice guardar en Google Drive, hay que tocar y elegir nunca. Hecho eso, tocamos en el botón para que se genere la copia de seguridad de nuestra conversación y cerramos la aplicación. Al momento de descargar WhatsApp Aero, hay dos paquetes para instalar. Una que es com.aero, donde la misma se va a poder instalar manteniendo la aplicación oficial instalada y la otra es com.ua, donde en este caso sí tendremos que desinstalar la aplicación oficial para poder instalar esta. En mi caso, yo voy a descargar e instalar la versión com.aero. Así que todo lo que van a necesitar, lo van a encontrar en la descripción de este video. Antes de descargar cualquier archivo APK de Internet, pueden verificar si el mismo está limpio o si tiene algún malware. Para eso entremos en la página virustotal.com y en la página principal vamos a tocar en urn. Acá pegamos el link y tocamos en el botón search. Como vemos en los resultados de análisis, el mismo está limpio, por lo que es seguro descargarlo. Ahora, una vez descargado e instalado WhatsApp Aero, aceptamos todos los permisos. Pero antes de continuar, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, ya que vas a encontrar muchos tutoriales y soluciones para tu teléfono Android y PC. Y también no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos. Ahora, en esta pantalla no hay que tocar el botón rojo de restaurar, ya que el mismo funciona solo con una copia realizada dentro de la versión anterior del WhatsApp Aero, por lo que simplemente vamos a tocar en aceptar y continuar. Ahora, antes de poner nuestro número de teléfono, la aplicación nos indica que debemos tocar en el botón de abajo para restaurar la copia de seguridad. Luego de eso, ingresamos el número y aceptamos el permiso para acceder al SMS. Después de recibir el código, nos va a solicitar permisos para acceder a los contactos, por lo que tenemos que aceptar, y cuando nos pide acceso a Google, tocamos en omitir. Es en esta parte donde muchos tienen problemas con la copia de seguridad, que en este caso no la pueden restaurar, por lo que vamos a tener que hacer un paso adicional y tienen que prestar mucha atención. Para eso, abrimos un gestor de archivos y entramos en la carpeta WhatsApp. En este caso, la carpeta tiene que tener entre paréntesis la fecha de hoy. En mi caso dice WhatsApp paréntesis 24-09-2021. Dentro de la carpeta, tenemos que seleccionar las carpetas Backup y Database. Luego de eso, la copiamos a la carpeta de nuestro WhatsApp Aero, que en este caso, para saber cuál es, tenemos que organizar las carpetas por fecha más reciente. Ahí veremos que la carpeta WhatsApp es la más reciente, por lo que entramos y pegamos las carpetas anteriormente copiadas. Ahora lo que tenemos que hacer es borrar los datos y caché de WhatsApp Aero. Para eso, identificamos cuál es, y luego de eso mantenemos apretado unos segundos para abrir la información de la aplicación. Acá tenemos que entrar en almacenamiento y caché para poder borrar ambos datos. Y hecho todo eso, tenemos que abrir nuevamente WhatsApp Aero. Volvemos a ingresar nuestro número de teléfono. En mi caso, yo ignore el botón que está más abajo, que es para copiar los datos de WhatsApp. Así que al final, luego de recibir el SMS y aceptar los demás permisos, vemos que detecta la copia de seguridad realizada en el WhatsApp oficial. Por lo que simplemente tocamos en restaurar y después de poner nuestro nombre, podremos ver finalmente toda nuestra conversación restablecida en este nuevo WhatsApp Aero. En cuanto a las características y demás opciones que tiene esta aplicación, se los voy a dejar en la descripción del video. Así que de esta forma es como podremos instalar WhatsApp Aero sin perder todas las conversaciones, o en caso de que tengas problemas para restaurarla siguiendo los pasos anteriormente mencionados, vas a poder hacerlo. Así que si el video le gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Soy Sebas de Balmatec, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!